Saludos, buenas tardes Paola y compañeros en Estudios, amables de la audiencia de Enlaces Noticias. A esta hora en el Hospital Regional del Maldonado Medio, donde esta mañana ingresó una persona herida con arma blanca. ¿Qué fue lo que pasó? Buenas tardes, Médico Espino. Bueno, buenas tardes. Es un paciente que nos ingresa a las 2 y 10 de la mañana. Una herida por arma blanca, un machete, una herida a nivel de la región lateral izquierda del cuello, de más o menos 10 centímetros. Muy de buenas el pelado, ¿no? Por eso, el paciente ingresa, se le hacen los exámenes pertinentes, se le trata de afrontar los bordes de las heridas, pero están muy separados, por lo cual el paciente se deja en observación y se solicita la valoración, que en este momento tenemos cirugía plástica y la doctora lo está examinando para poder realizar el procedimiento respectivo. ¿Cuál es la lesión entonces, Médico? Pues, actualmente el paciente está estable, sin ningún compromiso hemodinámico, sin ningún compromiso de órganos vitales, pero la intención era bajarle la cabeza. Pues, la información que entrega el hospital de la situación médica de esta persona, que en el enlace de noticias conoció, se dio una reña cuando él se negó a pagar una cerveza, son las primeras versiones que conocemos. Esta es una noticia en desarrollo. Continúen ustedes con más información en el estudio. Muy buenas tardes.